Fueron muchos de sus compañeros que se acercaron al hospital totalmente consternados. Tuvimos la posibilidad de dialogar esta mañana con Jocelyn, compañera de Lucía, y esto contaba. Sí, la verdad que todavía no lo podemos creer. La noticia la recibimos en la madrugada y fue una noticia muy impactante, muy fuerte todavía. La verdad que no lo puedo creer. ¿Cursaban todos juntos la carrera de contador público? Sí, cursábamos contador público. Teníamos varias materias en las que cursábamos juntas y también con varios compañeros compartíamos la actividad funcional en la práctica de actividad física saludable. Respecto a lo que pudiste ver, porque ibas atrás en una camioneta, ¿no? Tenemos entendido atrás de la camioneta que tuvo el accidente. Sí, sí, iba en la camioneta que estaba atrás. ¿Qué pudiste observar? ¿Qué fue lo que pudiste ver? Solo pude observar que zigzagueó la camioneta, miré para otro lado y cuando volví a mirar la camioneta ya estaba toda... Fue todo muy rápido, ¿no? Fue todo en cuestión de segundos. ¿Y me contabas que por la desesperación de la tormenta todos intentaron salvaguardarse como pudieron y por eso se subieron a las camionetas? Empezó a llover en el estacionamiento. Empezó a llover, empezó a caer la tormenta, truenos, todos nos desesperamos. Éramos muchos estudiantes y eran todos vehículos particulares. Todos asustados nos subimos a todas las camionetas, a los vehículos que podíamos. No es que en ese momento pensamos en, oh, y no se puede subir a la caja. No, éramos muchos chicos asustados en plena base del cerro, a punto de largarse a llover, la piedra. Queríamos irnos, queríamos irnos desesperadamente. Jocelyn, ¿iban muchas personas arriba de la caja de la camioneta? En la que yo iba, sí, y en la otra también éramos bastantes. No recuerdo, la verdad, cuántos éramos, pero entrábamos justo. O sea que ustedes también corrían peligro, digo, al igual que le pasó a esta camioneta que tuvo el accidente. Sí, sí, también, pero necesitábamos irnos porque el granizo comenzó. Inclusive en la misma camioneta en la que íbamos, cuando comenzó el granizo, nos cayó todo el granizo encima. Yo me comí muchas piedras del granizo mismo. Y después cuando vimos que había chocado la camioneta, o sea que había, perdón, que se había volcado y vi que estaban todos mis compañeros tirados, nos bajamos para poder ir a socorrerlos. Y aún así seguía la lluvia, seguía la piedra y estábamos solos. ¿Es que se tendría que haber suspendido la actividad por la inclemencia del tiempo o no? Sí, sí, desde el domingo, desde días anteriores había advertencias de que había alerta amarilla, alerta naranja, inclusive estando en el cerro es muchísimo más probable de que caiga. ¿Cómo no lo van a suspender? ¿No eran asustados ustedes durante el viaje, en el trayecto, previendo lo que podía llegar a pasar? De ida, no, porque nunca nos imaginamos que iba a pasar algo así. En realidad ni siquiera se largaba a llover, estaba todo seco. Y de repente, como a las 3 y 3 y cuarto, comenzó a llover y comenzó a tronar el cielo y seguía y ya sabíamos que se iba a poner feo. Jocelyn, en el día de ayer estuvimos en una conferencia en la Universidad Nacional de Cuyo donde dieron a conocer que a los 20 minutos de la actividad se suspendió esa actividad. ¿Esto es así? Sí, caminamos, no sé cuánto tiempo pasó, fue un rato que caminamos y como empezaron a caer las lluvias, las gotas, varios chicos dijeron, profe, empezó a llover, empezó a llover y en un momento íbamos a seguir, no sé qué profesor dijo, bueno, sigamos un poco más. Y después en un momento nos detuvimos, nos juntaron a todos y dijeron, bueno chicos, ¿seguimos o nos vamos? Y obviamente todos dijimos, nos vamos. ¿Fueron los estudiantes los primeros en proponer que se suspendiera o en pedir que se suspendiera la actividad? Sí, sí, sí. Lo que yo recuerdo es que sí fuimos nosotros los que pedimos. Jocelyn, con el tema del accidente, ¿no hubo otro vehículo, un vehículo tercero que entrara justo en ese momento o que participara del accidente? No, 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 no. Fue solamente ese vehículo. Es más, a mí me dio miedo porque la cantidad de lluvia y agua, yo pensé, digo, no vamos a poder frenar. Gracias a Dios frenó, bajamos y fue solamente eso. ¿Y gracias a ustedes también pudieron asistir a todos los compañeros? Sí, nosotras bajamos. En la camioneta que yo iba, éramos todas chicas. Bajamos y quisimos ahí nomás ayudarlos porque no tomábamos noción de que había sido un accidente, no caíamos. Ya directamente fuimos a socorrer a nuestros amigos y ya nos dimos cuenta que estaban todos mal. Yo me bajé de la camioneta y fui a tratar de socorrer. Yo uso lentes y por el simple hecho de que estaba lloviendo y granizando, me los saqué y los guardé. Entonces no podía ver y reconocer bien a las personas. Pero me fui a la chica que había sido tirada como un poquito más atrás porque digo, como que no estaba yendo nadie hacia ella. Y cuando yo fui hacia ella y me acerqué, y me acerqué un poco más y la reconocí y era Lucía. Y estaba ahí y la quise agarrar en mi desesperación. La quise agarrar, la quise levantar y no me respondía. No me respondía. Y la verdad que hice lo que se me ocurrió, no entendía nada. Estaba muy shockeada, todo el cuerpo me temblaba. Quería socorrerla y no podía. ¿Cómo estaba el tiempo en ese momento? En el momento del accidente, ¿había mucha lluvia? Había lluvia, había granizo, había muchísimo viento. Estábamos todas empapadas y con frío. La calzada totalmente resbaladiza. Digo, ¿iban despacio, iban rápido, se sabe? No íbamos rápido. Íbamos como a velocidad normal. Pero con todo eso de que caía la lluvia, la piedra, no nos entendían mucho. ¿De algún cuyo dijeron que iban a proponer asistencia psicológica para familiares, para amigos? ¿Les han hecho llegar algo? ¿Les han comunicado esto? Sí, a mí particularmente ayer me habló una psicóloga y estuve hablando con ella y sí me ofrecieron tratamiento psicológico. Bueno, es tremendo lo que están teniendo que atravesar los compañeros, la familia de la joven que ha fallecido, la familia y la chica que manejaba. La verdad que es una situación muy, pero muy dura.